Y pasamos a Beacon Hill, donde el tema de comunidades seguras sigue vigente. Esta tarde, jefes de policías de tres diferentes condados y senadores anunciaban fuertes medidas en contra de indocumentados. Zuly Ramírez nos tiene la información. El tema del polémico programa de comunidades seguras sigue desatando con moción. Hoy en Beacon Hill, tres jefes de la policía de diferentes condados de Massachusetts anunciaron las medidas rigurosas que piensan tomar en torno a inmigrantes indocumentados. Bajo el escudo de crímenes recientes, en donde indocumentados han sido vinculados, los jefes de policía de Worcester, Bristol y Plymouth aseguraron haber programado directamente con las autoridades de ICE un acuerdo de participación en el programa 287G. El programa 287G nos permitirá mandar la información de nuestros detenidos a ICE, en donde agentes nos avisarán si debemos o no dejar los detenidos para que luego sean deportados. Un gran número de nuestros oficiales empezarán un entrenamiento de aproximadamente cuatro semanas con el departamento de ICE para que actúen como agentes de inmigración. El anuncio sobre el programa que presenta similitudes con el de comunidades seguras propulsó que el debate se tornara en protesta cuando miembros de organizaciones pro-inmigrantes intervinieron. Se olvidaron de decir que este programa detiene y deporta más personas que no han cometido ningún crimen que cualquier otra cosa. La supuesta razón para este programa no resulta. Es incorrecta la postura racista, inhumana, que todos estos oficiales electos y jefes de policía están tomando en este momento. Es muy lamentable porque sabemos que este tipo de programa deteriora las relaciones que hay entre policías locales y las comunidades inmigrantes. Por su parte, la Secretaría de Gobernación aseguró esta tarde por medio de un comunicado que el Estado no tiene ningún rol en determinar cuándo el programa será implementado en Massachusetts, añadiendo que desde hace años se ha acordado con oficiales del Departamento Federal de Inmigración el envío de huellas digitales de las personas sospechosas de cometer crímenes serios. Pero mientras que la disputa continúa sobre si se debe de implementar el programa Comunidades Seguras o no en el Estado, tanto senadores como organizaciones pro-inmigrantes aseguran que seguirán firmes con sus posiciones al respecto. Para Noticias Univisión Nueva Inglaterra, les informó Zulis Ramírez.